Música 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 Tan sola y tan triste estar Olvidarás mis querés Tan como pa' que los quieres Sin antes volverme a amar En la vida Sin antes volverme a amar Concredir con la frontera Un poco que te sigo Sin antes volverme a amar Un poco que te sigo E las ruquinas corajas E las ruas que hacernos Arriba toda la sacantera Y arriba dosis canos acá, caña al Dios Y arriba dosis canos acá, caña al Dios Y arriba dosis canos acá, caña al Dios Y aquí de donde andaba De cómo se dio por ver A mí se me afiguraba Que no te volveré A veces amas bolitas Florezarán amanecer Si por qué vengo y lejos Me llegas la luz del día Tienes la tempera Tienes la esperanza Tienes la luz del día Tienes la luz del día Tienes la esperanza Tienes la esperanza Ándale pues Ahí quiero compartir Como le decían para toda la gente Que me llaman Tienes la esperanza 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 En cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Brojame, acérdate, brojame, acérdate, brojame, acérdate, brojame Se fiel a piel, brojame, no, bojame, no, bojame, no, bojame, no, bojame Conquístame, brojame, a ver, entréjate, brojame Y conquista mi amor Y cuando junto a él, encontré en aquel jardín En los dos conces благодарón en mí Te envié y me hizo reír Ya te teniendo en mi comisión Sé que me sigues por donde yo voy Sé que me sigues en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provocame, provocame, conquistame, provocame, provocame, provéstame, provocame, y conquista mi amor a la raza que se le vino a pasar bien a todo dar ya bienvenidos a este bonito baile donde todos somos invitados y todos nos vamos a pasar bien a gusto así que muchachos que bonita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!